Esto es Cerro Porteño en YouTube, ¡Bienvenidos! Y sin más vueltas que dar, vamos a ver las imágenes de lo que fue el partido entre Cerro Porteño y Nacional de la fecha anterior, la segunda fecha en la que cerró jugada local en el Defensores del Chaco, ya que la semana pasada no tuve tiempo de hacer un video, entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue ese partido para luego ya meternos en lo que fue el partido de la tercera fecha contra Libertad. En este partido versus Nacional, una vez más cabe destacar la gran asistencia de público por parte de los fanáticos Azulegrana, que prácticamente llevaron más de 20.000 personas al estadio, ya en la fecha anterior habíamos llevado más de 15.000 personas y ciertamente me pone muy, pero muy feliz todo esto. Lastimosamente yo estoy en el exterior y no estoy pudiendo disfrutar de lo que es esta fiesta que está generando el ciclón en las gradas. Ya mientras tanto en las imágenes estamos viendo lo que fue el primer gol de Nacional en aquel partido, un partido vibrante de ida y vuelta, un verdadero partidazo. Un gol de cabeza luego de un tiro de esquina. Pero como les decía, esto queda incluso en segundo plano luego de la gran fiesta brindada por la gente de Cerro, que lastimosamente tuvo un freno en la siguiente fecha contra Libertad, ya que fuimos visitantes y Libertad puso los precios realmente muy caros, principalmente para los sectores de platé y preferencia. De hecho se armó una gran polémica a lo largo de toda la semana por lo que fueron estos precios. He leído y he escuchado varios comentarios, varias críticas al respecto, pero el consenso general realmente habla sobre una exageración por parte de la directiva de Libertad, más allá de que están en su derecho de hacer lo que quieran cuando estamos viendo también el gol del empate, el primer gol de Marcos Cáceres con la camiseta de Cerro. Y también a la salida de un córner. Como les voy comentando, este partido fue de esos que yo diría hasta que valen 6 puntos, porque bueno, pudo haber sido para cualquiera de los dos, fue un muy lindo partido para ver, para cualquiera, incluso siendo hincha de cualquier otro club, si simplemente uno gusta el fútbol, realmente es de esos partidos que da gusto ver. También hay que decir que el partido contra Libertad fue muy, muy, pero muy interesante. Lo que nos va a atender es que Cerro está por un buen camino, nos está ofreciendo lindos partidos abiertos, obviamente dentro de todos los problemas que tenemos. Aquí una jugada de Aedo que bueno, que termina en el palo increíblemente, es una pena que no haya entrado esa pelota. Y bueno, lo cierto es que este partido se ganó, se ganó con lo justo, fue una fiesta, la verdad que ya la gente se estaba preparando para llenar defensores para el partido contra Libertad, que en ese momento estaba en la punta también compartiendo con Cerro. Pero vino toda esta historia de las entradas, que bueno, mi opinión personal es la siguiente. No, sí, que me pareció un poco exagerado, está bien que Libertad está en su derecho, pero bueno, lo hubiesen hecho quizás aunque sea un poco más barato. Yo no digo que pongan los precios populares que nos tiene acostumbrado, incluso la dirigencia de Cerro, pero bueno, algo un poquito más acorde, de verdad. Aparte que el tema del horario también no le gustó mucho a otros, dicho sea de paso, de todas maneras ya la próxima fecha en la que Cerro es local, tengo entendido que va a volver a jugar un sábado a las 8 de la noche, así que vamos a ver cómo reacciona la gente de Cerro ante este horario, a pesar de que vamos a ser locales y que probablemente las entradas van a estar un poco más baratas. Hay que ver, no solo el tema del horario, sino que también después de una derrota vamos a ver, creo que en este siguiente partido sí vamos a demostrar qué tan comprometida está la gente de Cerro con este equipo y con este campeonato, ya que bueno, siempre es fácil no alentar en las buenas, pero bueno, es en las malas cuando se tiene que notar ese apoyo por parte de la hinchada y es prácticamente lo que solemos estar un poquito en deuda, cosa que fue cambiando ya a partir del año pasado y bueno, se siente en el aire esa algarabía y ese espíritu, esa buena onda, entonces yo creo que bueno, a pesar de la derrota, va a ir mucha gente nuevamente el próximo sábado a la cancha, una vez más ahí el León Guaraní intentando un remate desde afuera del área, uno de los grandes refuerzos que sin lugar a dudas tuvo este año Cerro. Vamos a ir rápidamente ya a lo que fue esta jugada insólita, quería comentarla también porque miren ustedes, un cabezazo, le queda palito, el arquero ataja y Velázquez la mete y le cobran a Usai a Edo que no tenía absolutamente nada que ver en la jugada, era el último hombre, no le estaba molestando absolutamente a nadie, fue una jugada realmente insólita cobrada por el línea. Acaba de destacar también que Almeida, mi querido Perú, Almeida, ya estamos grandes para estas cosas porque estuve escuchando sus declaraciones y se estuvo quejando del árbitro, una cosa increíble, a Cerro Porteño le anularon este gol de una manera increíble, se estuvo quejando de que hubo falta de Pereira en el primer gol de Cerro, cosa que hasta si se quiere puede llegar a ser discutible, pero convengamos que el partido estuvo tan bien jugado que ni siquiera podemos decir que el árbitro inclinó la balanza hacia uno u otro lado, fue jugado de muy buena manera, a Cerro se le anuló un gol increíble como el que acabamos de ver, la jugada de palitos es discutible, el penal que le cobraron a Cerro Porteño, incluso se tuvo, el tupe de fallar un penal, pero un penal que digamos es de esos que tenés que cobrar o cobrar, digamos no podemos decir que fue una jugada dodosa, si no cobraba eso sí yo creo que estaríamos hablando de otra cosa, porque fue muy clarita la jugada, así que mi querido Almeida, yo no sé de qué te estás quejando. Acá tenemos la jugada del penal, una gran corrida rojita que cada vez está jugando mejor, está recuperando su nivel, y le mete el codo prácticamente por la cara al defensor de Nacional, así que no hay mucho que discutir, ahí tenemos a Rojita por aquí y por allá, supera uno, y cuando va para superar el siguiente le tira todo el cuerpo encima, no hay mucho que discutir lamentablemente, Riveros le va a tirar por el travesaño, otro de los jugadores más regulares en lo que va a dar este torneo, cada vez mejor Riveros, a pesar de que en ese mediocampo se los sigue extrañando al gran capitán Rodrigo Rojas, esta semana también ocurrieron rumores de que podía venir Julio dos Santos a Cerro, la vuelta del gran ídolo de Cerro, a pesar de que sigue teniendo hasta hoy en día bastantes detractores, a lo largo de toda esta semana estuve viendo varias encuestas a través de Twitter, y fui palpando los comentarios tanto en los diarios electrónicos de compañía, bueno se puede notar que por lo menos la mayoría de las personas está con Julio dos Santos, acá vemos el gol de Ruiz una vez más, definitivamente la delantera de Cerro se está aportando, ambos refuerzos tanto a Edo como a Ruiz, la están rompiendo, y bueno yo estaba expectante por la vuelta de Julio, finalmente se terminó descartando, igual yo creo que tarde o temprano va a volver Julio al equipo, se va a retirar como se merece, va a jugar en la nueva olla, va a llegar al récord de goles, va a ser el goleador histórico del club, y les pese a quien les pese, este va a ser recordado de acá a 100 o 200 años, como el mejor jugador de la historia del club, aunque a varios les moleste eso, a varias personas les moleste eso, son todos estos anónimos que definitivamente no van a ser recordados por absolutamente nada, bueno el 10 de Cerro va a ser recordado como el mejor de la historia, ya muy pocos van a tener la oportunidad de jugar tantos partidos como lo hizo él, meter tantos goles como lo hizo él, e identificarse tanto con el equipo, porque no solo como jugador sino también como hincha, incluso varias veces negándose a jugar por Olimpia, a pesar de haber recibido propuestas formales, y bueno lo cierto es que no hay mucho más que decir, este partido nacional ya fue la semana pasada, y bueno lo terminamos ganando ahí 2 a 1, nos salvamos también sobre la hora con esta pelota, casi Santana nos cumple la ley del ex, de ese cabezazo por el travesaño, pero bueno ya quiero meterme de una en lo que fue el partido contra Libertad, el día de ayer sábado, otro partido duro que le toca a Cerro también como el de Nacional, pero claro Libertad siempre siempre está ahí, tiene la infraestructura, tiene el dinero por supuesto de Cartes, presidente que tenemos los paraguayos, para los que no lo saben, que bueno es dueño de buena parte del dinero del país, y el partido empezaba así, con Libertad jugando mejor que Cerro Cerro, no encontraba la pelota, aquí una muy linda pelota de Riveros, para Cáceres que hasta ahora no se termina de consolidar, siempre, siempre está ahí a punto de, pero le falta la última puntada cuando ataca, y le falta también digamos mayor concentración en la defensa por supuesto, bueno ya todos recordamos aquella falta estúpida que cometió en el partido contra Nacional, entonces, bueno y aquí como en toda la noche le ganan a Palito ese costado izquierdo, el gran tapada de Anthony que cada día se consolida más, y bueno la verdad que si he leído muchas críticas contra Palito y comparto esas críticas, porque ciertamente hicieron un picnic por ese costado, muchos decían que no era culpa de Palito, que necesitaba una ayuda ahí, que de repente podía haber entrado el Torito, bueno yo tengo mis dudas, la verdad es que se le notaba a Palito un poco cansado, no sé si cansado, desmotivado, fuera de forma, pero no es el Palito el que todos estamos acostumbrados a ver, y bueno y Rubí estaba entre que defendía y atacaba, no se sabía muy bien qué hacer, entonces fue como un desperdicio también casi, y al final creo que uno de los mejores jugadores de la cancha, una vez más terminó siendo William Candy, que había ya entrado en partidos anteriores como alternativa, en este caso jugó de titular, y ciertamente más allá del gol, está demostrando ya que se merece un lugar como titular, probablemente ahora está en esa posición por la ausencia de Rodrigo Rojas, pero está pidiendo terreno, está pidiendo terreno otro, es Rojitas también justamente, estos dos se conectan en esta jugada sensacional para el golazo, un verdadero golazo de Candia, Rojitas que entró por el chico, por Josué Colbán que terminó llorando luego del cambio, recordando al chico Díaz, acá lo vemos a Palito, que, mmm, Palito, flojito Palito, flojito, este como les decía, ese llanto de Josué que nos terminó recordando, este pelado, recordemos que es un cebollita, porque si no, la verdad que no lo aguanto, pero bueno, me tranquiliza recordar esos campeonatos que perdió como un guaranino cuando limpia de forma insólita, así que no me preocupa tanto este equipo de libertad, que seguro que va a estar ahí hasta la última fecha, pero, pero se va a caer, con el técnico que tienen, se va a caer, y, bueno, como les decía, Josué, a mí es un jugador que me encanta, que me gusta, que definitivamente está pasando por un mal momento, pero yo sé que se va a recuperar, y va a terminar siendo importante una vez más en esta campaña, Florentín lo conoce, hablando de Florentín, muchas, pero muchas críticas para el técnico también, que, bueno, yo lo sigo apoyando, para mí sigue teniendo un crédito bastante largo todavía, después de la gran campaña que hizo en Copa Sudamericana, y, y bueno, la verdad es que le lavó la cara a un equipo que, que venía de capa caída, pero muy mal, una vez más libertad haciendo lo que quería por ese sector izquierdo de la defensa de Cerro, y por supuesto, el que va a terminar cumpliendo con el legis del ex, también es, Zazá, que, bueno, es un jugador de la casa de Cerro, pero, bueno, lastimosamente no, no le fue tan bien en su, en su último, acá tenemos una Molina, bueno, para mí, digamos Molina, en el nuevo chido expiatorio, dentro de todo, es un jugador bastante regular, pero en las jugadas importantes, parece que siempre la suerte está en su contra, en esta despeja, ahí lo vemos a Josué lamentándose atrás, y Zazá, una vez más, no lo grita Algoné, hay que, hay que, también resaltar eso, Zazá estaba, se lo notaba muy contento, incluso llevó a los 100 goles, en el fútbol paraguayo, hombre de los récord, está ahí en la selecta lista de muy pocos, como les digo, Molina tuvo una buena tapada, pero una vez más, la plata le queda, así como Zazá, le acompaña la suerte de goleador, a Molina, le acompaña la mala suerte, ya, ya había tenido también este tipo de errores, o de fatalidades, digamos, en partidos anteriores, y como yo la vengo diciendo, ya desde videos anteriores, para mí el titular debe ser, sin lugar a dudas, al derete, vamos a ver si, si Florentín nos prepara algún cambio, para el, para el próximo partido, y es una derrota que duele, duele mucho, pero por suerte, esto recién empieza, lo estábamos ganando, nos lo dieron vuelta, se dejó una imagen, quizás la más, pobre, de los tres partidos, hasta ahora, pero como les digo, hay que reconocer que jugamos, con uno de los equipos más fuertes, con uno de esos equipos, que sabemos que van a estar ahí, peleando el campeonato, así que tampoco es para dramatizar, tanto la situación, el técnico, si por ahí, se equivocó, en los cambios, no sé, le metió a Beltrán, que no sé cuánto, hace no sé cuánto tiempo, que no jugaba, y no terminó de corregir, nunca, esa falencia, que teníamos en el sector izquierdo, pero miren lo que se terminó, mofando acá, Cáceres, mamita, querida, si es para tomarse, de la cabeza, realmente, como lo hacía Gustavo Florentín, increíble, lo ves otra vez, y no lo podés creer, bueno, entonces, de lo más flojito para mí, Cáceres, y Molina, de lo mejorcito, este, William Candia, de lo más parejo, como siempre, Riveros, y, bueno, Rojitas, una vez más aquí para allá, con el centro, acá también ya se veía el gol, pero no, este, es importante recuperar a Rojitas, ahora hay que recuperarlo a Josué nuevamente, porque como les digo, yo creo que es un bajón anímico, tampoco es, hay muchos comentarios, realmente, cada cosa que uno puede llegar a leer, que, que desde que se puso de novio, que no sé qué historia, o sea, chicos, en serio, vamos a ponernos un poquito más, serios, está bien, que, yo que sean celosos, que sean envidiosos, o cosas así, pero no porque un jugador se pone, de novio, va a bajar el rendimiento, o sea, bueno, en fin, en cuanto a, en cuanto a Florentín, hay que darle tiempo, es un técnico que todavía, todavía está creciendo, se nota que está preparado, y digamos, ¿quién va a venir? O sea, para sacarlo a Florentín, para que venga a quien, si me dicen, bueno, va a venir Bielsa, va, este, va a volver el Tata Martino, o no sé, cosas así, si me dicen, bueno, claro, ahí vemos el patílico gol de, de, de Antolín Alcaraz, que probablemente, debe haber sido expulsado, antes de hecho, se había pasado, pelado de él, y, y nada, o sea, siempre y cuando, este, no venga un técnico, que realmente, tenga, una, una jerarquía, indiscutible, yo creo que Florentín, no, a Florentín, no hay mucho, que discutirle, y bueno, igual vamos a estar atentos, a lo que va a ser, esta semana, hay que ver, si termina volviendo, o digamos, debutando, ya de alguna vez por todas, aunque sea jugando, algunos minutos, Victorino, este defensor, que hasta el momento, vino, a pasearse al país, vamos a ver, ojalá que realmente, se recupere, se consolide, y realmente demuestre, ser un buen defensor, yo tengo que reconocer, que conozco muy poco de él, a pesar de que, de que, las críticas que he escuchado, son muy, pero muy favorables, hasta ahora, no lo pudimos, ni ver, siquiera, palito, tiene que ponerse las pilas, mejorar, estamos expectantes, por la vuelta, de nuestro capitán, Rodrigo Rojas, también, por supuesto, y, esperando que Josué, también, levante su nivel, porque bueno, creo que este fue el primer partido, en el que Josué, realmente jugó, por este tema, el reglamento, que hay en Paraguay, en el que tiene que jugar, un sub 20, o un sub 19, no recuerdo bien, en este momento, porque se cambió, ya tantas veces, y hay tantas protestas, con respecto a eso, también, una regla, que es, para la gran mayoría, es absurda, y creo que hasta, yo me meto en ese montón, realmente, una regla bastante absurda, así que, a ver qué pasa, en esta semana, estén ahí atentos, como siempre al canal, vamos a estar tratando, de subir un video, de manera más continua, este, y bueno, contra Solda América, entonces, el sábado, a las 20, creo, en el Defensores, hay que estar ahí, hay que apoyar, en las malas, más que en las buenas, y que se siga viviendo, estas fiestas, en las gradas, del fenómeno social, que es el club cerroporteño, el club del pueblo, el club más grande, del Paraguay, así que, gracias por estar ahí, y hasta un próximo video, chau.